Ahí está nuevo Estamos retomando la transmisión, estábamos haciendo un vivo hace algunos minutitos Segundo nada más, se había cortado ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Señal Calafate, Facebook Después vamos a salir por YouTube, vamos a salir por Instagram Pero ahora estamos solamente en el Facebook ¿Qué estamos viendo? El nuevo autódromo de El Calafate Estamos acá en la grilla de partida Miren, acá van a estar los vehículos Ya largando, estamos en la recta principal, ahí se ven los semáforos Todo lo que sea naranja son las gradas, allá al fondo Después se las vamos a mostrar bien Es realmente impresionante cómo están quedando todo lo que es la infraestructura Después vamos a pasar Esas carpas tienen que ver justamente con el armado para cada uno de los equipos Acá está Javier Belón y el intendente de Calafate Estábamos hablando recién que se había cortado la transmisión Pero ahora creo que estamos estables Así que si nos escuchan bien y si nos ven bien Y nos quieren ir mandando mensaje Está bueno Y hablando con el intendente que se la estaba pasando más acá en el circuito que en su casa ¿Ya está? Esperemos que sí, que ya esté Lo grueso, la macro obra está Quedan detalles Podrás observar temas de pintura, de colocación de cubiertas, de muñecos de goma, armados de carpas Trabajando en el podio, en la sala de periodistas, en la sala de reunión de pilotos Quedan detalles pero son 24, 48 horas más que tenemos de trabajo Bueno, entregamos a la CTC el autódromo y a disfrutar del espectáculo Creo que nos vamos a encontrar y sobre todo se va a encontrar el automovilismo Los pilotos, la gente de la CTC con uno de los mejores autódromos del país Porque trabajamos muchísimo para que sí sea Entendemos que este autódromo, este circuito tiene mucha vida Y va a tener mucha vida a través de, obviamente del automovilismo Pero por sobre todas las cosas porque Calafate representa mucho más que eso Entonces le es cómodo para la gente venir Va a venir muchísima gente de Chile, muchísima gente de la provincia de Santa Cruz De la provincia del Chubú Han comprado entradas de todos los rincones del país Eso es lo que significa el turismo carretera, ¿no? Lo que moviliza a una categoría como esta Y a nosotros nos viene bárbaro, ¿no? Porque se nos terminaba Semana Santa y se nos caía el turismo Lograr hoy tener casi ocupación plena Que no nos cabe ninguna duda que el fin de semana vamos a estar en ocupación plena Es parte de este objetivo, es parte de este autódromo Que venga a ser un complemento más a nuestra industria ¿Y después qué, Javier? Porque, bueno, siempre venimos hablando Bueno, que pase esta prueba, la del TC Que es la máxima prueba que puede tener un autódromo en la Argentina ¿Y luego? Bueno, bien dijiste vos El TC es la categoría más importante que tiene De hecho, 48 autos anotados en el turismo carretera Eso es lo que... Mirá que hay distancias, ¿eh? Pero bueno, no hay ningún... Ninguna automovilística Ningún equipo que no quiera Faltar a esta prueba Y probar este autódromo nuevo La verdad que todavía todo el mundo, ellos y nosotros Estamos con la incógnita de saber qué es lo que va a pasar En materia de sobrepasos En materia de velocidad En materia de curvas, de aceleración Y bueno, para ellos es una novedad Ojalá que para la gente sea un espectáculo bárbara Y después, que todas las categorías que quieran venir acá del país Obviamente es un circuito que va a estar abierto A todas las categorías Es un autódromo municipal Y que te vuelvo a repetir esto que es fundamental Sobre todo el turismo El automovilismo zonal, regional Este es un autódromo de la provincia de Santa Cruz Que entiendo yo que Que los automovilistas de Santa Cruz lo tienen que disfrutar Pero también los zonales, los regionales Hay una categoría muy importante en Chubut Inclusive están llamando de Chile Porque justamente tienen un problema muy grande Con su autódromo que este año va a estar parado Que están viendo si pueden venir Así que la verdad que estamos felices por lo que viene Obvio que estamos felices por haber logrado Este autódromo Y que va a albergar el turismo carretera Vuelvo a insistir La categoría más importante que tiene el automovilismo nacional Así que después hay que disfrutarlo A los que nos gusta el automovilismo Y vivirlo, como dice el cartel de Ayatrán No sé si lo viste Viví el Calafate Que bueno, es parte del eslogan que estamos usando últimamente Que es para que la gente nos conozca Nos visite Disfruten No tan solo en este caso del automovilismo Sino de los glaciares De la gastronomía De la hotelería Del nivel de servicio que tiene Calafate Y encima el clima va a estar buenísimo Le vamos adelantando Vení Javier Te voy a pedir a ver que nos acompañe un poquito Para... Vamos a ver si da la señal Estamos probando todo El autódromo es nuevo Y es todo nuevo Hasta las conexiones de internet Y queremos ver a ver cómo funciona Y le quiero pedir a Javier Que nos haga de guía Dale Te voy contando Decime que vas filmando Y yo te voy diciendo Mirá, acá a la derecha está No sé si está filmando Ahí a la derecha está la gente De la cooperativa telefónica Que está ultimando detalles con internet Ahí en la torre En la torre Son dos pisos la torre Allá arriba está Lorena Que se está comiendo La facturita Pero bueno Esta torre la utiliza todo La CTC El lugar de control El lugar de comisarios deportivos Al costado de la derecha Están carpas Que son carpas de boxes Lo mismo que los boxes Que tenemos nosotros Pero dejame que te muestre Si después nos volvemos Allá verán que hay un galpón Que es una técnica de color naranja No sé si la está filmando Y al costado del galpón De la técnica de color naranja Hacia el lado del césped Ese artificial Está salud Está sanidad Ahí hay una ambulancia Va a haber médicos Que vienen también de la CTC Y al costado de esto Ahí arriba podrán ver Que estamos armando un podio Atrás del podio Es la sala de reunión de piloto Y abajo es la sala de periodistas Que seguramente ahí van a estar ustedes ¿Dónde está el vidriado? ¿Dónde está el vidriado? Ahí van a estar retransmitiendo Obviamente ustedes Pero también la TV pública Y todos los periodistas Que tienen que ver con Con el automovilismo Obviamente Campeones Carburando Atrás del SCP artificial Ahí van a venir Y van a estar También mucha gente De las radios nacionales Como te decía recién Toda esta gente Que te nombré yo recién Ahora Si querés Nos corremos Y vamos por acá Esta es la entrada a boxes No sé si podrás ver Que hay un guardarrey Es la entrada a boxes Ni bien termina la carrera Los tres autos ganadores Van acá abajo En ese Donde está ese trailer Que está acá Que ese trailer Se tiene que correr No sé si soy Sí, 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 dale Si voy bien explicando Cómo Tenemos al intendente De Calafate Podrás ver Podrás ver Que a la izquierda Si mueves bien Y levantás un poco Hay tribunas ¿Se pueden observar Las tribunas allá? Allá Detrás del alambrado Ese Ese color naranja Esas tribunas Esas tribunas Son de boxes ¿Por qué son de boxes? Voy a decir ¿Pero qué? Esa es para la gente Que está en boxes Sí, justamente Cuando los autos Salen a pista Hay una voz Del circuito Que les pide a todos Les pide a todos Que se corran De acá De boxes Específicamente Entonces tienen que ir A las gradas El único lugar Donde pueden ir Es a las gradas O si no Arriba de boxes Que hay una confitería Que calculamos Que en esa confitería Pueden entrar 400, 500 personas Y como en boxes Se calcula Que van a haber Más de 5000 Se hicieron esas gradas Para que la gente Que no tan solo Tiene la entrada a boxes No tan solo Pueda disfrutar De los pilotos De los autos De las fotos Sino también Que puedan ver la carrera Entonces Van a tener esas gradas Para disposición de ellos Bien Bueno Seguramente Ya estás viendo Estamos en la calle interna Ahí está el sector de salud A la izquierda Detrás de la traffic El taller Al que hacía referencia La técnica Para ser más claro La técnica Los autos Cuando tienen alguna denuncia O aquellos que ganan Tienen que pasar por la técnica Para que las cuestiones técnicas Justamente hablando Estos son los que están haciendo La sala de periodistas Los muchachos acá Saluden para Buen día Buen día chicos Pero bueno Arriba al podio Esto es la de periodistas Como te decía recién Y acá Esta es calle de boxes Es la segunda calle de boxes La calle de boxes principal Es la que daba Contra el otro lado Contra el frente de la torre Y acá tenés más carpas Que son de auto En cada carpa Esta Que mide 10 por 10 Entran dos vehículos O sea que Ocupa 5 por 10 Cada vehículo Clarísimo No sé si estás viendo En cada En cada carpa de esta Que son de 10 por 10 Tenés 5 Por 10 Para que Caio En el automóvil Caio Encargado de De la pantalla La logística Del sonido Y de que salga todo bien Igual Hay mucha gente Que está trabajando Creo que Aparte de los municipales Que fueron muchísimo Y que siguen trabajando Hasta el día de hoy Hay mucha gente Que Y muchas pymes Y empresas chiquitas Que han Han trabajado Acá en el circuito Estas carpas Javier Son De la categoría De la CTC Sí Atrás de los boxes Esos que están pintados De color azul Hay un baño Que está pintado De color rojo No sé si Borravino Esos son baños Del público Acá A mano derecha Que no hay nada No sé si ves Que acá hay un playón Y que no hay nada Acá van Dos camiones grandes Que son de la televisión Pública Dos camiones grandes Que son los encargados De retransmitir Todos los que son Las carreras Como verás Al final De esta calle De boxes También te encontrás Con otro baño Igual a esto Que son los baños No tan solo Del público Sino también son Los baños De la gente Que viene en los camiones Que son alrededor De 90 Y tienen duchas Para que la gente Que está metida Acá en los camiones Que duerme en los camiones También puedan Higienizarse Así que Y arriba No sé si podrás ver Arriba de los boxes Que son de la municipalidad Eso te iba a preguntar ¿Qué hay arriba? Todo el vidriado ese Eso es una zona gastronómica Y de hecho Le tratamos de dar El nivel gastronómico Necesario Porque convocamos A los gastronómicos Y restaurantes De nuestra querida comunidad Así que Van a ver entre 8 y 10 puestos Ahí ¿Quiénes acceden ahí? ¿La gente de los equipos? No, no Toda la gente Que tiene la entrada boxe Puede subir esa escalera Los que tienen la entrada preferencial ¿Son? No es entrada preferencial Es entrada boxe Claro Vos tenés que pensar Que ¿Cuántas entradas vendieron finalmente? Tiquemania Que son Quienes Son los únicos Que habían vendido la entrada Hay más de 2.000 entradas vendidas Más 2.000 personas Que son de la CTC Más las 1.000 Que son las que tienen El municipio protocolar Que le hemos entregado A toda la gente Del automovilismo local Gente del automovilismo De la provincia A todos los antiguos O a la mayoría De los antiguos pobladores Que querían venir Y bueno Por eso te digo Que acá van a haber Más de 5.000 personas en boxe Cuando en algún momento La voz del circuito Diga que no se puede circular Más por estas calles Donde estamos pisando nosotros Automáticamente O hay que subir ahí A la confitería Ahí arriba O Tenemos que corrernos 200, 300 metros Como Por esta entrada Que va a ser La única Te corres Sin salir de boxe Sin salir Por adentro De ese callejón Y llegas a las gradas Para poder ver El espectáculo Bueno Bueno Ya te fui bastante claro Ya estoy siendo Corresponsal Me parece Impresionante Impresionante Los accesos Ya lo estaban promocionando ¿Cuáles son los accesos? Mirá El primer acceso Es acá sobre la ruta Viniendo desde el aeropuerto Te vas a encontrar Con un trailer También de la CTC Que son de acreditaciones Ahí va a haber gente Cobrando entradas Y el otro acceso Es El otro lado En la tranquera azul Que te incorpora El centro ambiental De ese acceso De la tranquera azul A 200 metros para adentro Vas a encontrar El segundo acceso Van a haber dos accesos Nada más que uno Viniendo de Gallego Que es ese Que podés entrar A boxe Porque te queda muy cerca Y también por el otro Por el acceso De la tranquera azul Podés entrar a boxe Y a la general Entrando por el Por el tercer El tercer balcón Mirá Donde va Aquella camioneta No sé si la alcanzás A ver allá arriba Ese es el tercer balcón Hay tres balcones El tercero es de circulación Eso sí que está bueno saberlo Porque ese es el balcón Que no se va a estacionar nadie En el primer balcón Va a haber Va a haber Autos Menores Para no taparle La visibilidad Al segundo balcón Y sobre todo A las gradas Del segundo balcón Bien Perfecto Bueno Y la otra Es una recomendación Que no tenemos que dejar de lado Es que En la ruta No va a poder parar nadie Frente al circuito Sobre la ruta Sí Sí Esa es la idea Pero Pero vos sabés Que a veces hay cosas Que Que son difíciles de controlar Ya nos pasó en el rally Y la gente Por más que le Le pedíamos que no estacionen ahí La gente venía y se instalaba Pero bueno Tenemos el apoyo De la policía De la provincia De gendarmería Del hospital Formenti Del SAMIC De bomberos La verdad que Estamos acompañados Institucionalmente Por todas las instituciones Valga la redundancia Para que salga De la mejor forma posible Seguramente Van a ver Imponderables O Algunas Cuestiones Sin resolver Pero que se van a ir resolviendo Sobre la marcha Son cuestiones Que nosotros por ahí Es la primera vez Que hacemos un espectáculo De esta naturaleza Y Y esperemos que nos salga bien Gracias Javier No, gracias a vos A aquellos que nos están escuchando Y Y que todavía No se decidieron a venir Que vengan A los comprovincianos Este Este autódromo Es bien santacruceño Y es para que Los disfrutemos todos Los espero a todos Gracias Bueno Javier Beloni Intendente del Calafate Haciéndonos de guía En el autódromo Estamos En el pleno autódromo Del Calafate Muchos preparativos De todo Hay gente Trabajando De De En diferentes rubros Por ejemplo El gastronómico ¿Eh? Que Yo Quisiera subir ahí Pero me parece que no A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Subir al sector Gastronómico Pero posiblemente Se corte un poquito La señal Si ustedes Me aguantan No se vayan De ahí Todos los que están Conectados Y conectadas Quizás Quizás se corte un poquito La señal Pero se va a retomar Enseguida Eso esperamos ¿Sí? Porque tenemos que subir Unas escaleras ¿Sí? Por acá Van a Van a subir Las personas Que quieran acceder Al sector Gastronómico Que es Hay Varios puestos Que son puestos De Locales gastronómicos Del Calafate Que fueron convocados Para que brinden servicios Aquí O sea que va a haber Variedad Este es el sector Lo que podría ser El sector de confitería Si uno se lo quiere llamar ¿Ves? Que acá están los puestos Ustedes vayan Enviando mensaje A ver Cómo se ve Y cómo se escucha Por favor Porque Estamos probando conexiones Gracias a todos Desde Punta Arena Ahí estaremos Dice Diógenes Allí estaremos De 10 Dice José Segundo Gracias Gracias Primo Alex Dice Va de 10 Bueno Buenísimo Si va de 10 Te sigo mostrando Este va a ser El sector gastronómico Puesto de El Cucharón Algunos ya están Identificados Esto va a ser Un mundo de gente Mirá cómo Están los Los preparativos ¿Ves? Ahí hay gente Que estaba todavía Limpiando vidrios Bueno Muy bien Ves que están A full En todo Acá se están organizando Gente de la Saina De Chopin Mirá Limpieza Y acomodarse Bueno Todo este salón Es de De comidas y bebidas Y esta es la vista que tiene Parte del circuito Mirá Vemos A ver Un señor que está Manguereando Mirá cómo manguerea Con un camión de En base Al servicio Del camión de bomberos Mirá cómo está Limpiando la La carpa Ahí está Manguereando ¿Ves? Ahí está el camión De bomberos De bomberos Voluntarios Allá Al fondo Detrás de ese cartel Que dice Vivía el calafate Ahí Ahora creo que Se puede distinguir bien Hay gradas Esos naranjas Esos módulos naranjas Que se ven Son gradas Al lado de las gradas En la imagen A la derecha Donde se está moviendo La cámara ahora Que hay varios vehículos Bueno Esos vehículos Ya Es de gente Que ya se instaló Algunos Varios son Motorhome Gente ya está instalada Para la carrera Dijeron Bueno De acá No nos saca nadie Mirá Tan acomodado Hola Buen día Un segundo ¿Cómo estás? ¿Acomodándose? Un poco Tratando de resolver esto Lo antes posible Así ya dejamos todo acomodado Y listo Porque no nos olvidemos Que también en Calafate Hay un movimiento importante Yo creo que el TC Va a atraer mucha gente Así que hay que prepararse En todos lados Mirá Nos están viendo ahora Desde Gallegos Comodoro Punta Arena No sé Un montón de lugares Que están siguiendo La transmisión Contanos Qué servicios son Qué es lo que van a ofrecer acá Contanos Cómo se preparan En Calafate también Mirá La municipalidad Convocó a todos los restaurantes Decimos Nosotros somos la Saina Y decimos Venir junto con otros más Está Larradura Está Chopin Está Casimiro Don Luis No me quiero olvidar de ninguno La Aveja Negra Napoleón Bueno No me quiero olvidar de ninguno Y tratamos de Hacer Lo mejor posible Tratando de También ofrecer Productos locales Guanaco Cordero y demás Y bueno Que la gente la pase bien Lo mejor posible Que pueda comer Sobre todo Y va a ser Esto va a ser una locura Va a haber mucha gente En poco tiempo Como dijo Alexis Esto va a ser prueba y error Claro Yo creo que Tiene razón Hay que Hay que probar todo Para todos Es nuevo Así que Veremos A ver como Resolvemos esto Yo creo que Nos vamos a divertir Más que nada Decirle a la gente Que te está mirando Quién sos Y hacés la invitación Para Bueno Mi nombre es Leonardo Saracho Soy de la Saina Restaurant Los invitamos a todos A toda la provincia A que vengan a este evento Impresionante Que es acá En el Autódromo de Calafate Y a disfrutarlo Y a ver Un espectáculo Increíble Que es el más importante Del automismo A nivel país ¿Tragos? Por supuesto Siempre Siempre hay un sprint ¿Sabes cómo va a ver? Algo Gracias Gracias a todos Bueno Leonardo Saracho De la Saina Especialista en trago Por eso le preguntaba ¿No? Mirá A ver Qué está trayendo La gente De Chopin ¿Qué están trayendo? ¿Qué hay ahí? Una Una La gente de Chopin Estamos en vivo En este momento Para señal Calafate ¿Cómo va? ¿Bien? Bien Bien Muy bien Medio cansadito La escalera ¿Para qué? Nos acomodamos de acuerdo De la luz Porque está Estamos complicados Nos están viendo Como le decía Leonardo recién En Punta Arena En Río Gallego En Comodoro Hay un montón de gente Que está conectada Conociendo el circuito Tu nombre Y hacer la invitación A tu puesto ¿Qué es lo que va a tener? Bueno Mi nombre es David Pekovic Somos de la cervecería Chopin Y bueno Vamos a tener Por supuesto cervezas Con cinco variedades También vamos a tener Cervezas de Poisonaut Que los invitamos A que participen con nosotros Vamos a tener El gin de acá Y bueno Como comida Vamos a tener Unos chorizos caseros Vamos a tener Cazuela de Corder Perdón De Guanaco Y Hamburguesas de Guanaco Y de Cordero Mirá Bueno Toda una preparación ¿No? Armar la logística Para venir Sí, sí La verdad que sí Bueno Así que tenemos que armar El stand Con cocina Con todo Pero bueno Bien Bien Pero va a salir Todo lindo Y bueno Al mismo tiempo Atender allá Sí, por supuesto Que va a estar Lleno de gente Toda la semana Así que bueno Buenísimo Pero contentos Contentos Bárbaro Sigan trabajando Muchas gracias Hasta luego Bueno La gente de Chopen Que tiene su local Ahí en la avenida Del Libertador Y van a tener También los puestos Como contaban ellos La municipalidad Convocó a Casas de comida Cervecerías Que ya tienen Que están habilitados Y que tienen Sus locales En el Calafate A que monten Un puesto Aquí En este sector Gastronómico Y hagan La prestación De servicios Entonces Bueno Básicamente Lo que decía La gente Del municipio Es asegurarse Que va a ser Un buen servicio En cuanto a No solamente En cuanto a La variedad De comidas Y de bebidas Sino también En lo que hace A la calidad De atención Porque bueno Hay gente Por supuesto Profesional Que está trabajando En esto Y en la calidad De los De los productos Bueno Estamos afuera Ahora del Del local Del sector Gastronómico Esta es la vista Si el día Está así Como está Ahora Que hay Muy poquito Viento No hace frío No está para Remera Pero con una Camperita Está bien Va a ser Realmente Una jornada Muy Muy linda Muy Muy disfrutable Este es un lugar Que como ustedes Verán No tiene Mucho reparo Cuando sopla Viento Se hace sentir Bastante fuerte Entonces Si el pronóstico Estamos todos rezando Que el pronóstico Diga que Que va a haber Poco viento Hasta ahora Se cumple Bueno Estamos haciendo Un repaso Que queríamos Charlar un poquito Con el intendente Y se convirtió En todo un paseo Que nos hizo de guía Les mostramos Un poco Cómo es El autódromo Cómo se está armando Los sectores Los accesos Acceso Acceso Uno Donde está la cámara Y acceso Dos Que bueno Obviamente Estamos a la distancia Pero hay dos accesos Desde Desde la ruta Si Y Ya empieza a haber Movimiento también De equipos Del TC Ahí Ya hay Bueno Algunos motorhome Algunos camiones Ya van a empezar a llegar Los vehículos En las próximas horas Señal Calafate Está haciendo una cobertura Ya bastante especial Por el TC En el Calafate Va a seguir Esa cobertura especial Durante toda la semana Y ni hablar Del fin de semana Por supuesto Así que ¿Cómo tienen que hacer? Suscribirse Al canal de YouTube De Señal Calafate Al Instagram De Señal Calafate Y al Facebook De Señal Calafate Y también Añadir Ahí en favorito Señal Calafate .com Porque En cualquier momento En cualquiera De las De las redes De las cuentas De los canales Estamos subiendo Información Y atención Porque Me está diciendo La producción Que A las nueve Entradas Que sorteamos En las redes sociales Hace algunas horas Creo que le vamos a sumar Algunas entradas más Así que Quédense Atentas Y atentos Esto en cuestión De horas Te vamos a estar Contando Cómo hacer Para El sorteo De otras entradas Que va a ser Señal Calafate Mirá Acá hay mucha Actividad También Están Bomberos Seguridad Las carpas Gente Trabajando En todos Los lugares La gente De la cooperativa Que estaba Haciendo Las Conexiones También Bueno Están Aful Aquí en el autódromo Al Calafate Y Señal Calafate Lo está siguiendo De cerca Gracias Por estar ahí Hemos hecho Casi un especial Desde el Desde el autódromo Sin querer Mirá En un ratito Vamos a seguir Compartiendo más Información Sigamos conectados Muchas Muchas Gracias A todos Gracias A todos Los que dejaron Mensaje Oh Mirá Hay muchísima Gente No podemos Leerlo todo Porque estaríamos Un buen rato Ricardo Desde Puerto Deseado Estamos mirando Dice Muchas gracias Paola Éxito para todos ¿Quién más? Desde Salta Silvia Saludos Silvia Fernando Sebastián Desde Puerto Natales Chile Excelente cobertura Sergio Saludos al equipo Dice Marco Alejandro Gracias Sara Cueva Que levanta el pulgar Patricia Dice De Venado Tuerto Santa Fe Muchas gracias Saludos Desde Punta Arenas Queda poco Dice Alan Velásquez Bueno Lo esperamos Perfecto Dice Paola Alejandro Muchas gracias Gracias a todas Y a todos Sigamos conectados Durante todo el día Señal Calafate Te brinda toda la información Hay mucho para compartir hoy Gracias Chau